Los gobernadores de Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Rizaralda, Santander y Valle del Cauca han sostenido diálogos con diferentes sectores sociales a fin de mitigar los impactos que ha generado la protesta social en las regiones. El propósito principal de estos acercamientos es garantizar la correcta distribución y abastecimiento de alimentos, atención médica y combustible para las comunidades. En el departamento de Valle del Cauca, desde el lunes 10 de mayo, se han logrado 17 desbloqueos en Cali, lo que permitió el paso de víveres y ambulancias a través de 30 corredores humanitarios. En el departamento de Huila se dieron acuerdos para desbloquear las vías durante 24 horas, lo que facilitó habilitar el paso a alimentos desde el miércoles 12 de mayo. Actualmente, el tránsito continúa de manera intermitente. Con el objetivo de abastecer el departamento de Cundinamarca, se han adelantado 41 desbloqueos de vías principales. La actuación de los funcionarios de esta gobernación, liderados por nuestro presidente y gobernador Nicolás García, ha permitido que alimentos y otros productos básicos lleguen a las familias de Bogotá y la región. Desde el departamento de Boyacá, y con la finalidad de no afectar a los sectores productivos de la región, se abrieron corredores humanitarios y se dieron desbloqueos intermitentes para el paso de víveres en los puntos de concentración. Desde principios del mes de mayo se consiguió el desbloqueo del corredor vial Socorro San Gil en el departamento de Santander. Por su parte, en Norte de Santander, se logró desbloquear Puerto Santander y el equipo de la gobernación llegó a un acuerdo con los arroceros que protestaban. En los departamentos de Risaralda, Chocó, Quindío y Caldas, se consiguieron acuerdos para el paso seguro de transportadores con abastecimiento de gasolina. La movilización por las carreteras de estos territorios ha estado habilitada desde el miércoles 12 de mayo. En garantía del derecho a la vida y a la protesta pacífica, los gobernadores de todo el país continuarán avanzando con las mesas de diálogo regional.